Hola, ¿qué tal amigos de Crack de Futbol? El día de hoy les traigo más noticias sobre el fútbol peruano. Hinchas rojinegros realizaron banderazos previo al partido ante Alianza Lima. Decenas de hinchas rojinegros llegaron hasta el hotel de concentración en la previa de la final de la ida de este miércoles. Este miércoles 9 de noviembre, Alianza Lima se emide ante el Melgar en el Estadio Monumental de la Unza por la final de la ida de la Liga 1 Vexam. Y, por su parte, decenas de hinchas rojinegros se hicieron presentes en las afueras del hotel de concentración para alentar a su equipo. Realizamos el registro del banderazo por los hinchas arequipeños en la previa de este importante encuentro. Entre bengalas, cánticos y banderolas, decenas de rojinegros dieron su aliento al equipo dirigido por Pablo Lavallén. Como se recuerda, Melgar iniciará como local en esta final de ida y vuelta, por lo que luego viajará a Lima para cerrar la llave ante Alianza. Este sábado 12 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Alianza vs. Melgar chocará en el duelo vibrante el miércoles 9 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada para las 3 de la TAM. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Monumental de la Unza de Arequipa. La final de vuelta está programada para este sábado 12 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Villanueva de la Victoria. Francia busca el bicampeonato. Lista oficial de los Leos para Qatar 2022. Por medio de sus redes sociales, la Federación de Francia dio cuenta de sus convocados para lo que será su participación en el Mundial Qatar 2022. No se diga más. Francia, vigente campeona de la Copa del Mundo, dio la lista final de sus convocados para Qatar 2022. El director técnico Littier Deschamps escogió a 25 jugadores. En el listado de la selección de Francia de cara al Mundial Qatar 2022 destacan jugadores como Karim Benzema, Anthony Gressman, Kylian Mbappé, Hugo Lloris y más. Llama la atención que no fue convocado el lateral izquierdo Ferland Mendy. También el volante del Real Madrid, Eduardo Camavinga, integra la lista del seleccionador de Francia, al igual que su compañero Aurelien Chaumeni. Del mismo modo, fue llamado Ousamel Dembélé, atacante del Barcelona. Bien, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol.